Siente que hay una persecución, que lo envidian, muy enojado con la revista Noticias, que lo puso en tapa. Sí, es verdad. Se puede discutir. Es tema de interés público, que un periodista compra una casa muy cara. Explicó la revista Noticias, creo que es un hino. Un hino, sí. Bueno, sí, es un periodista muy famoso y está en mucha popularidad. Y cualquier cambio que haga en su vida es un tema de interés. Nosotros no lo tratamos como maldad. Lo tratamos como una noticia. Bueno, es una celebrity, ¿no? Sí. Por eso. Claro, este sería el planteo que le hacen. Vivís como celebrity y nos vamos a ocupar de vos como una celebrity. Se puede discutir, ¿eh? Sos tapa de revista para muchas cosas, estoy también por la casa. Muy enojado, porque es muy delicado para una revista como Noticias, que ya tiene muchos años, y cuyo principal capital es la credibilidad, que te digan, toda la nota es todo mentira. Todo mentira, todo equivocado, bla, bla, bla. Bueno, informe. A ver. Parece que al viajero Jorge Lanata no le gusta nada que se le meta gente en el departamento, ni siquiera con los patines, Doña. Es más, tampoco quiere que le saquen fotos al bulín, y mucho menos que sirva como excusa para vender revistas. Mire, por la calentura que tiene, me sospecho que no le va a pasar su nueva dirección ni a Nick. El día más pasado, la revista Noticias sacó una tapa conmigo que se titula Investigación, Investigación. Ah, mira. ¿Así? La nueva vida de la nota en Miami, está solo, sin personal doméstico, les preocupa mucho el tema de la mujer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 1. Primero que venden fotos de, por primera vez, el departamento de resultados periodistas por dentro. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Son fotos, creo yo, porque cuando yo entré me parece que no era así tampoco, o de otro departamento del mismo edificio que a lo mejor está en venta. ¿Dónde está la verdad? Como no tienen data, porque no tienen un carajo, no averiguaron nada de nada. ¡Calma, calma, calma! Eh, pone, por ejemplo, como no tiene servicio doméstico que le cocine, ya que en Estados Unidos es muy caro. ¿Sabés qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no vive en la calle, ¿viste? Quiero pagar la plata. O sea, primero me dice que tengo un departamento lujoso de dos millones. Y después que no tengo plata para pagar la mucama. ¡Qué miseria, ché! ¡Qué miseria! Todo el tiempo en la nota hiciste en un restaurante, al que nunca fui. ¡Mucho! 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 O sea, yo ya sé que tanto caras como noticias venden chivos en esas secciones de fotos y tal, y que a lo mejor le cobraron al pobre estúpido del restaurante. Vamos a repetirla. Le cobraron al pobre estúpido del restaurante. David Yuya, el fazuli. Para poner en la nota que yo voy a comer ahí. Ahora, yo lamento decirle al señor Mario Graciano, que es el dueño de Graciano, que nunca fui y no tengo el gusto. Está todo bien, te respeto. Dice una cantidad de inexactitudes increíbles, pero increíbles, nunca nada. ¿Quisieron hablar conmigo? Obvio que quisieron hablar conmigo. ¿Les dije que no? Obvio que les dije que no. Les dije que no, porque me parece que yo no tengo que ser un tema. Si un periodista se compra un departamento, cuando son periodistas se compra el Mercedes 84000 V32 que tiene, o un departamento en el lugar del mundo que se le ocurre, nadie le sale a decir nada. Entonces, no entiendo por qué a ellos les preocupa si hago yo. Imagínate. O sea, es una nota que dice cualquier p***. ¿Hablaste, Jorge, con Fontevega, con Zunino, con Edi Zunino, que es el director de la revista? No, no, no. Edi me escribió en el tono de Edi de, si no querés hablar, lo vamos a hacer igual. Corta la bocha. Entonces, que bueno, aunque sea libre. E inmediatamente después de que el locuaz periodista hizo su descargo, su colega Edi Zunino, director de noticias, salió a responderle. Redoblando la apuesta y lanzando nuevas críticas. ¿Qué le ofendió a la nata de esto? ¿Qué le ofendió a la nata de esto? Mirá, la verdad que no sé, creo que se hable de él sin autorización. Eso es lo que lo pone a Jorge Mala, aparentemente. Y sí. Pero aparte salió a mentir cosas ridículas, con un nivel de agresividad tremendo. Hace mucho que no me dicen mentiroso con tanto énfasis. O sea, es una nota que dice cualquier p***o. ¿Ese tendrá culpa de haberse comprado un departamento en Miami? Primero, yo sé que el gordo, aunque hable bien de él, se va a calentar. Porque lo que no le gusta es que hable bien de él sin autorización. Porque el gordo es muy autoritario. El gordo es muy autoritario. Él, por ejemplo, dijo, se sabe que noticias y caras cobran las notas. No, papá, así no es la vida. No, te digo, eso es el s***. Porque aparte él trabajó en perfil. Sabe cómo se trabaja en perfil. Sabe las notas que se le publicaban en perfil. Y cuál era el sentido de la investigación. Me entristece mucho que esas declaraciones que él las haya hecho en Radio Mitre, con Diego Leuco, reemplazándolo a él, conduciendo el programa. Y que Leuco no le haya dicho, no, perdón, en noticias no se venden las notas. Porque yo trabajé ahí, me formé ahí. Conozco a Edi Zunino, conozco a Gustavo González, conozco a todos los que dirigen esa revista. Eso me da mucha pena. Pero bueno, el gordo impone autoridad. Y como él armó su circo, qué sé yo. Está, está, sí, yo te digo, está enojado. Yo creo que el gordo tiene un problema de odio en sangre difícil. ¿Qué va a ser? La vida es así. Bueno, doña, como le digo una cosa, le digo la otra. Cualquier semejanza con una pelea mediática en un programa chimentero no es para nada pura coincidencia. A mí me han pedido el colesterol. Bueno, colesterol malo, LLDH, LLDH. ¿Cómo venís de odio en sangre? ¿Cómo? ¿Odio no en sangre? ¿Qué tenés? ¿Nunca lo fotografiaron? Que me lo miran. Llegan a hacer fotos de mi departamento. ¿Sabes? Que es de una culpa, parece. Por lo menos en Miami no le van a golpear la luz. Y hasta por ahí pague las tarifas más baratas que acá. Pero bueno, yo te digo la verdad. Dice, un crédito, una parte la saqué con un crédito, está bien. Yo quise sacar una cajita de ahorro. ¿Qué voy a decir? En el Nación. En el Banco. Como si fuera un narcotraficante. Pablo Escobar Gaviria, vivo, para sacar una caja de ahorro para depositar. No para pedir plata, ¿eh? O sea, que me han pedido tanto que... Imagínate si vas a... Bueno, varios de acá hemos tratado de pedir unos pesos hipotecarios acá. La mitad alquila, ¿no? Mira, no estamos hablando con resentimiento, pero la verdad tendrá otro contacto, no sé. Pero no es fácil. Y en esos valores que ni los imaginamos tanta guita, no es fácil sacarlo. Pero lo consigo. Parte de crédito lo consigo. Igual con un programa semanal de televisión, te compras un departamento en Miami, algo estás haciendo mal. Sí, yo no me administro. O no me administro bien, o debería retocar mi contrato, que no lo retoco desde el 2011. Bueno, puedo decir una cosa. Yo acá, antes de irme, yo viví siete años en Los Ángeles. Ah, mira. Antes de irme, era muy difícil tener una tarjeta de crédito. No me la daban porque era música, qué sé yo. No sé por qué hay razón. Y cuando llegué allá a los seis meses, me dieron una tarjeta de crédito por pagar mis impuestos. Dos más pagos. Doy un dato. Un referente. Pagás tus impuestos, tenés derecho a tarjeta. Y es fácil sacar créditos, es verdad. Porque son a 50 años, no los pagás nunca. Igual es un futuro que... Después quiero el mundo. Porque la data... A fin de año, Tony me dice, firma, firma. Digo Tony, no. Firma acá, firma acá, Betito. Está todo bien, dale, dale, dale. Yo firmo. Pero tengo que leer, ya lo leo. Me comenzará. Y no te das cuenta que la parte del número está en blanco. Nunca, bien. Porque dice, espera, déjame ver al final. Dí, dale. Firmame, Betito, que vos sos un amigo. Sí, querida. No coincido con Lanata que es tema periodístico. Sí. Jorge Lanata es uno de los periodistas más importantes de toda la televisión argentina. El año, que tuvimos un año electoral, fue muy importante. Él fue muy desencadenante en lo que tiene que ver con la campaña. Y sí, es tema periodístico que hace de su vida. Dejó todo, se fue a vivir a Estados Unidos. Yo tengo mis dudas, en serio te digo, hablando en serio, tengo mis dudas que los bienes que adquiere una persona, sea periodista, si es funcionario público y compra algo desmesurado para el mercado inmobiliario, bueno, está bien. Es la plata de la gente. Pero lo estamos tratando a Lanata como a Susana Jiménez. Es la verdad. Que Lanata se raje a vivir a otro país justo cuando cambia un gobierno es un tema de etapa. Y donde vive también. Alguien puede decir, fuera de broma, porque hay periodistas que han sido enfáticos. Eres uno. También algunos de 6, 7, 8, quiero decir. También, sí. Pero digo, ¿podés caminar tranquilo por la calle sin que te puteen? Yo creo que en el informe y en la... No sé, pero no se contestó. No, no. A ver, también son elecciones. Hay gente que no tiene problema en caminar y que alguien le grite algo. Porque, viste, está tan complicada la calle para ambos sectores. Porque creo que a los dos estarán los que los puteen y los que los felicitan. Bueno, los que trabajaron en el diario Crítica, calculo que algún... Eso llamará atención. La pre-crítica ahí se cerró y nunca le pagaron a la gente que echaba. Bueno, eso es una de las agentes que se le sigue echando. Estaba quebrado. Estaba quebrado cuando empezó a trabajar en el grupo Clarín. La que yo tampoco tengo respuesta, no lo tengo claro, es cuando la persona compra algo, por lo que querés saber, si es con dinero bien habido. Y si es con un contrato que tuvo con una empresa privada, no sé hasta dónde está bien que uno se meta a contarle las costillas. Perdóname. Si vos lo tratás... Es diferente de un funcionario público. Pero no como funcionario, como personaje conocido de las parándulas... Pero ninguno sabe cuánto ganaba en Radio Médica en la 13. Yo no sé cuánto ganaba. No sabés cuánto gana Susana, querés ver dónde vive. No importa. No, pues yo quiero saber dónde vive, pero no cuánto le salió a la casa. Te digo una cosa que me parece a mí, no entiendo por qué se enoja, porque es un poco ingenuo, ya sabe que lo vamos a estar mirando a dónde vive, a dónde se muda, digamos, es como ingenuo el quejarse. Ahí hay un nivel de ingenuidad que es un poco difícil. O sea, ¿cómo podemos presuponer que cualquier persona de los medios de comunicación y mucho más con el peso que tienen los medios de comunicación la nata, se va a comprar un departamento en Miami y no va a salir fotografiado en un tema? Claro que no. Usted dice que sobreactúa el enojo. Para mí sí. Yo estoy de acuerdo con Zunini cuando dice que hay algo así como de exposición. Si hablas bien de él, se va a enojar. Y si hablas mal también, a él le gusta también, digamos, la polémica. A mí, la verdad, para veces me han llamado de la revista cara, mirá, queremos hacerte a vos en tu casa. No, qué tapa. No, esa típica nota. Si es esto que hacían, digo, me estás hablando en serio. ¿Qué hacemos con los dos vasos que no hay más de dos vasos? No, porque vasos al kilo, viste, o compro. Al kilo, vasos, ¿qué hago con la mochila? Te digo la verdad, Digo. ¿La vas a invitar a tu casa? La mochila de inodoro. Soy testigo. La última vez se viene rodilla sujetando un topón. Entonces tengo que sacar la tapa y tirar de la ropa. ¿Hay alguno con vosos? ¿Cómo la revista cara va a sacar en la foto? Acá la gallega es testigo. sí, vos así. Acá Beto Cacela tira de la correa que tengo hecho un nudo hace presa. Los cables de abajo de la computadora que haces así y parece Irak después de la invasión. La colmo es la foto de la cortina y la foto tuya. La foto de Cacela pasando la aspiradora. Con la aspiradora. Es aspiradora Tiene su encanto, Beto. Todos los famosos que salen en caras en gente muestran la casa divina posan al lado de la pileta vos tenés que posar al lado del inodoro que no te anda. Yo puedo cancherearla que venga Marta Minují me la pintaraje y parezca una casa postmoderna. Claro. Charly. Es como la de Charly. Es como la de Charly. Es como la de Charly. Beto tiraba basura y decir que es una instalación. Una instalación.